Hola, buenos días para todos quienes logren escucharme a través de las redes sociales de este mensaje que comienzo a enviar hoy 24 de octubre del año 2022 en referencia o como reconocimiento personal al expresidente fallecido Carlos Andrés Pérez que el próximo 27 de este mismo mes llegaría a la edad de 100 años para mí prematuramente fallecido, adelantado en el tiempo mucho mucho más adelantado en el tiempo que la comunidad política y social venezolana lo acompañó en sus dos gobiernos pero me refiero principalmente al segundo gobierno con quien compartí 24 meses julio 11 de 1990 a julio 11 del año 1992 cuando fui transferido, a pesar de que me pidió que permaneciera en el cargo fui transferido a otro destino me había ofrecido la dirección de la Dirección de Inteligencia Militar a lo cual me negué con las siguientes palabras mire presidente, lo que yo he visto en este cargo como jefe de Casa Militar va a ser pequeño, ínfimo con las cosas que yo me puedo enterar siendo director de la DIN yo quiero terminar mis años de servicio a la República en paz y tranquilidad emocional y personal ya yo estoy harto o cansado de conocer la traición y las malas acciones de quienes cercanos al poder abusan de la credibilidad suya abusan de su amistad y han actuado de una manera traicionera hacia usted hacia la República y hacia los venezolanos yo prefiero otro cargo esas palabras las le dije al presidente Carlos Andrés Pérez fallecido, como digo delante del ministro de la Defensa entonces del general de la División Iván Darío Sánchez en su despacho y me dijo prepárese que usted va para el Instituto de Defensa entonces y después lo voy a nombrar ministro de la Defensa a partir de ese momento comenzó un calvario para mi persona que creo que todavía me pasan la factura por haber sido leal al presidente de la República que era mi cargo y mi trabajo como militar nunca fui adulante lisonjero ni falso y por eso me mantengo en esta posición de equilibrio personal y no me sesgo hacia ninguna dirección porque conozco muy bien el terreno que estoy pisando y que he pisado desde entonces ahora voy a grabarles este estos audios son cuatro eh subdividido en las siguientes apreciaciones de mi persona mi persona Carlos Andrés Pérez como presidente y estadista Carlos Andrés Pérez como hombre y ciudadano Carlos Andrés Pérez como político Carlos Andrés Pérez como padre y el último Carlos Andrés Pérez como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en esos pequeños segmentos intento resumir mis vivencias personales y apreciaciones personales sobre quién era quién fue y seguirá siendo de por vida históricamente hablando Carlos Andrés Pérez traicionado por una clase política empresarial de medios militares y traidores que torcieron el rumbo que llevaba Venezuela y nos hundieron en el barranco más profundo que todavía no hemos llegado a su fondo pero lamentablemente acabaron con Venezuela y ahora pretenden presentarse como niños de pechos y santos rones ante la comunidad nacional hablando maravillas de quién era el presidente Carlos Andrés Pérez cuando prácticamente esa madrugada de 1992 el 4 de febrero porque la cooperación y el golpe militar el cuartelazo militar comenzó el 3 ya planificado para otras fechas anteriores y aprovecharon la ausencia del presidente de Venezuela y armaron la traición civiles y militares de eso no tengo la menor duda y por eso lo he manifestado siempre y he sido criticado abrupta y groseramente por muchos porque no les agrada que yo diga la verdad la verdad que pretenden ocultar pero en este caso quiero hablarles del expresidente fallecido Carlos Andrés Pérez que la historia lo reconoce ya como un gran estadista y presidente de la república el mejor que ha tenido la república de Venezuela buenas tardes